Debi Nacional, unidos por la niñez, este año reactivará su tradicional colecta de juguetes, los cuales se han entregado a niños de escasos recursos. Así lo hizo saber el presidente de dicha fundación. Los juguetes se les dan a entregar a niños que durante el año han trabajado en la comunidad y a la vez con los estudiantes de UABC en apoyo a la educación. En sí, este esfuerzo se logra gracias a la participación de Canaco, porque nos abre sus puertas y a la vez nos permite promover este tipo de actividades en beneficio de la propia comunidad. Como les comentaba, este es un esfuerzo que se está destinando a los centros comunitarios de la ciudad. Son muchos los niños de escasos recursos los cuales no reciben juguetes en navidades. Esta fundación tiene la intención de ayudar a la siguiente cantidad de niñas y niños. La meta son mil juguetes con el apoyo de las instituciones educativas, UABC, Sesum, la Universidad Estatal de San Diego, la Universidad de Puebloma, más empresas que se han sumado a este esfuerzo también. La intención son juguetes que no sean bélicos, que permitan precisamente promover el tema navideño y que por lo real esperemos que no lleven baterías porque sí salen un poco caros. Sin baterías y no bélicos. Adolfo Delgado, vamos a ver el por qué no se estarían recibiendo juguetes bélicos en esta colecta anual de juguetes. El tema de prevención y el tema de mitigar un problema. En el caso específico, en el pasado, el aspecto de las armas bélicas que se regalaban era porque pasamos por periodos de la misma sociedad cuando las guerras que en un momento dado para que los niños pues admiraban o reconocían la labor de los soldados. Entonces, creo que en el tema de la situación no se previó el impacto que iba a tener el estar promoviendo ese tipo de regalos. La iniciativa privada también participará para con ello llegar rápidamente a la meta. Así lo va a saber el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana. Voy a ayudar aquí con la campaña que traen para la colecta de juguetes para los niños más necesitados de la ciudad de Tijuana. Es una campaña que año con año lleva esta asociación y nosotros con mucho gusto nos vamos a apoyar este tipo de causas sabedores de que hay muchos niños en las diferentes colonias, en las periferias de la ciudad de Tijuana con necesidades y que no tienen la oportunidad de recibir un juguete. Informo para CNR Televisión, Luis González.